La Feria Santiago Diversidad reanuda sus actividades en las instalaciones de sede central de la UNCE. El rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz, junto a funcionarios de esta universidad, recorrieron los distintos puestos de la feria dialogando con cada uno de los feriantes. Este proyecto es mucho más amplio, pero esta feria de alguna manera representa lo que hoy es el grado de inserción que tiene Santiago Diversidad en toda la comunidad universitaria. Todos estamos esperando que se inicie la feria y bueno, en esta semana estamos dando inicio a estas actividades. Nosotros hoy contamos con 40 artesanos emprendedores y donde tenemos los días de feria los lunes, miércoles y jueves en el horario de 8 a 14 horas con una variedad de productos que tenemos para mostrar. En un espacio que hoy nos está cediendo hace durante 10 años, la universidad a través del rectorado y todas las facultades están colaborando con nosotros, donde podemos promover y difundir toda la variedad de productos que tenemos. Los invitamos a que nos visiten en el momento que quieren y bueno, para que puedan estar. Somos 40 emprendedores en los 3 días que van a sortir.